Hola que tal amigos de San Juan TV en especial que sigue en esta cápsula deportiva, el día de hoy tenemos una cápsula en la cual vamos a ver sobre la nueva modalidad que es el regreso a clases y sobre todo en el aspecto deportivo, como trabaja el profesor de educación física y bueno recordarles también que hay dos grupos, uno trabaja en casa mediante internet y otro trabaja de forma presencial, vamos a ver de lo que les hablo. Isaías tu como maestro de educación física, platícanos un poco a lo que te basas para estar dando estos ejercicios a los niños. Bien, hoy vamos a ver una clase de jardín de niños o kinder y todas las actividades que van a ver hoy son de coordinación, equilibrio y conocimiento de tu cuerpo, es la base en los primeros años para que conozcan su cuerpo, sus habilidades motrices. Sabemos que hay personas que también están trabajando desde sus casas, platícanos como planeas las actividades para que los niños que hacen las actividades deportivas aquí las hagan también en sus casas. Bien, previamente al plan de trabajo se les pide que tengan en su casa material para que estén a la par que los que vienen a la escuela, esto es por ejemplo van a tener cosas sencillas como un palo o objetos que puedan poner en el suelo, que hagan el trabajo de un cono o un plato o una cuerda para hacer la escalera o el piso de su casa como lo van a ver el día de hoy. Por último, la principal preocupación que tú tienes como maestro de educación física, ¿cuál es? Primeramente la salud, después es la activación física en casa porque bien sabemos que con esta pandemia lo mejor es que los chicos estén activos y a partir de que tengan actividades deportivas, lúdicas o juegos recreativos van a tener una mejor salud mental. Nos encontramos con la coordinadora del kinder, nos va a platicar un poco acerca sobre la nueva modalidad o el regreso a clases en cuestiones deportivas, pues primero que nada platíquenos, ¿cómo es el regreso? Pues una, es manera híbrida, ¿verdad? Una parte se queda en casa, otros vienen aquí al colegio, esto nos da oportunidad de que el niño no se quede sin clase, ¿verdad? El que está en casa toma la misma clase y el que está aquí, ¿verdad? Es un poco pesado para el maestro, pero ellos le ponen muchas, muchas ganas y esto pues también nos ayuda porque no se quedan sin clase y primordialmente ahorita el objetivo de nuestra escuela es que el niño reciba la educación que necesita. ¿Qué tan importante es que el niño haga deporte? Pues por ejemplo en preescolar es muy primordial porque son las bases para que adquiera la lectura, la escritura, con coordinación, equilibrio, muchas mamás lo ven como divertido, parte del recreo, pero la verdad, o sea, nos ayuda muchísimo en su motricidad para terminar en la lectura y la escritura. Ha sido un año muy difícil por las cuestiones de la pandemia, ¿con este nuevo método es complicado, es nuevo para ustedes? Platíquenos, ¿cómo lo conllevan? Al principio, pues como todo, es novedad, es complicado, pero pues nos vamos adecuando, nos vamos organizando de acuerdo a las medidas o lo que nos va permitiendo la secretaría, pues nos vamos adecuando, ¿verdad? Sin perder en cuenta los protocolos, los niños saben que deben de traer todo el tiempo su cubrebocas, su sana distancia y por eso es que separamos en grupos para que ellos puedan trabajar con su sana distancia, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad también de que hagan deporte aquí y hagan deporte en sus casas? Para que el niño tenga una secuencia, ¿sí? Porque el niño que viene aquí, este, trabaja con el maestro y lo hacemos por semana, ¿sí? Viene una semana ese grupo, a la siguiente semana viene otro y se van rolando, entonces el niño que está en casa no pierde la secuencia y todos van al mismo, al mismo tiempo, ¿verdad? Por último, platíquenos, ¿qué se espera en el próximo ciclo escolar con toda esta nueva modalidad? Pues nosotros quisiéramos regresar, pero pues ya estamos preparados, pues si de alguna manera tendríamos que regresar otra vez así, pues ya tenemos la organización, ¿verdad? Cómo hacerlo así de manera híbrida. Y bueno, esta es la nueva modalidad con el regreso a clases y pues sobre todo agradecer al Colegio Independencia, el Kinder, porque nos facilita la posibilidad de grabar estas cápsulas y sobre todo a los papás que nos dan la oportunidad de darle seguimiento a esta modalidad de regreso a clases. Esto ha sido todo por hoy, sigan haciendo deporte.